El paso del huracán John afectó seriamente 13 planteles educativos que se ubican principalmente en la Costa Chica, Tierra Caliente y Acapulco, confirmó el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán. Afectó 13 escuelas, 13 de la Costa Chica de San Marcos, a San Nicolás y también varias escuelas, por ejemplo en Tierra Caliente 2, en Acapulco, el Yepa, Iman, el Auditorio y Psicología, bueno, en varios lugares. También reconoció que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda es una gran aliada de la Universidad Autónoma de Guerrero, quien respaldará salarios y prestaciones de fin de año para la base trabajadora, así como la rehabilitación de las escuelas dañadas por los fenómenos meteorológicos. RTG Noticias, Felipe Zurita.